Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si no te quieras que se me vete Su gata lo voy a buscar De noche brinca la bella Están detrás de mi casa A ver si van a poder ser ¡Vamos! ¡Vamos! Saludando a mi bella Yo jamás podría olvidar Lo que gozamos por ti Las orquestas y cartón En Venezuela muy bonito Saludando a mi bella Amigos venezolanos Para ustedes buena gente Deporten el cuerpo rico Tres gozaros ¡Aquí entres! ¡Saludando a mi bella! Saludando a mi bella Las debo que no se saldén Por todas tus cosas buenas Yo me basato con algo de mi Algo a mi bella Oigan mi bella Con mi rumbo caliente Saludando a mi bella ¡Suscríbete al canal!